y sigue sigue la presión contra república dominicana por las últimas deportaciones de ilegales ejecutadas por el gobierno de luis sabinader esta vez la unión de pueblos del caribe acaba de enviar un comunicado antes de explicarte cuál es el motivo te quiero pedir que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones menos de 24 horas después de que eeuu hiciera una peculiar exhortación a sus ciudadanos que visitan la república dominicana una entidad pro haitiana ha hecho una nueva embestida contra la expulsión de haitianos que se encuentran ilegalmente en este país ahora es la denominada asamblea de los pueblos del caribe capítulo haití a pc haití que condenó enérgicamente el trato inhumano que supuestamente reciben los extranjeros durante el proceso de expulsión de república dominicana a pc haití observa con indignación y asombro la violencia ejercida por militares dominicanos contra los inmigrantes haitianos y hace un llamado al gobierno dominicano a tratar con dignidad a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana con respeto a los derechos humanos y a suspender las expulsiones masivas dada la crisis multidimensional que azota a haití desde hace algunos tiempos expresa la entidad en un documento enviado a algunos medios de comunicación digitales y televisivos entiende que el gobierno dominicano debe de respetar los convenios internacionales y obedecer los principios de respeto a los que los derechos humanos proclamados en su constitución están exigiendo y qué opinas tú sobre este último documento enviado ahora por esta asamblea de los pueblos del caribe capítulo haití déjamelo saber en los comentarios y más abajo te voy a dejar en la descripción todo lo acontecido sobre este documento que ha sido enviado a diferentes medios de comunicación para que el mundo según ellos se entere de los abusos que está cometiendo en migración dominicana a través del gobierno de luis sabinader así que ya sabes déjame tu comentario y